Estamos en Animation Gym, estamos en esta conferencia sobre principios de animación 3D. Recuerden que el cierre de inscripciones para el diplomado anual de Animation Gym es este 10 de septiembre, el próximo 10 de septiembre. Por aquí también tienen otros lugares para consultarnos inmediatamente. Bien, y vamos a ver qué pasaban los años 20. 1920, estamos hablando de 100 años atrás en Disney, año 24, 28, hace 90 años aproximadamente, veíamos este tipo de animación. Una animación como muy limitada, los movimientos parece que van de una pose a la otra. Era como todo muy detenido, quieto, hasta que llegamos a, por ejemplo, animaciones como estas. El Aprendiz de Brujo en Fantasía, un trabajo con un movimiento. Es el mismo Mickey, ya cambiado, con algunas características distintas, pero fíjense lo que es la energía del movimiento, todo lo que es comparado con esto que tienen por aquí. Yo quiero que presten atención a lo que son estos viejitos de Disney, estos que están por aquí. Frank Thomas y Ollie Johnston fueron dos animadores que, entre otros animadores, sentaron las bases de lo que fueron los 12 principios de animación en un libro que se llamó La ilusión de la vida, The Illusion of Life. Aquí estamos con El Illusion of Life, el gran libro de Frank Thomas y Ollie Johnston. Fíjense, es un libro realmente grande, donde uno puede apreciar el arte de Disney en su mayor exposición. En ese libro, por ejemplo, en El Illusion of Life, La ilusión de la vida, uno se acerca a lo que es el trabajo en Disney y al trabajo de lo que fueron los principios de animación, lo que fue el trabajo de Frank Thomas y Ollie Johnston y otros animadores y otros genios creativos. Nosotros, en Animation Gym, aprendemos lo que son los principios de animación. Aprendemos desde el módulo 1. El módulo 1 es clave para aprender los principios de animación y dominar las técnicas que hacen que los animadores produzcan animaciones de calidad. Pero vamos a ir con los 12 principios, si les parece. Vamos a conocer con figuras muy simples. 12 principios clásicos de Disney. Lo siguiente ha sido parafraseado del libro The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnston, dos grandes animadores de Disney. Squash and Stretch, comprimir y estirar. Es la deformación de un objeto o personaje para dar la ilusión de peso y volumen cuando se mueve. Anticipación. Esta acción prepara a la audiencia para la acción principal que el personaje va a realizar. Los movimientos, pequeños o grandes, guían la mirada del espectador. Muchas acciones reales tienen este tipo de movimiento. Staging o puesta en escena. Es la presentación de una idea de animación para que ésta sea muy claramente entendida. Animación hacia adelante y pose a pose. Animación pose a pose se realiza mediante dibujos o poses claves. Estas están presentadas en intervalos de tiempo durante la escena. La animación hacia adelante, straight ahead, se comienza con el primer dibujo y se realiza dibujo a dibujo hasta el final de la escena. Acción continuada y acción superpuesta. Cuando la parte principal del cuerpo del personaje comienza o se detiene, las otras partes le siguen en forma continuada. Nada se detiene al mismo tiempo. Aceleraciones y desaceleraciones. Al comienzo de la acción tenemos dibujos más juntos. En el medio, más separados. Y al final, más juntos. Esta aceleración y desaceleración permite un movimiento más natural. Arcos. Todas las acciones, con muy pocas excepciones, describen movimientos en arcos o levemente circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo. Acción secundaria. Es una acción adicional que refuerza y añade más dimensión a la acción principal. La idea es que complemente y no distraiga. Timing. Sentido del tiempo. Más dibujos entre las poses suaviza la acción y la enlentece. Menos dibujos hacen la acción más rápida y enérgica. El timing permite definir el peso de un objeto, esto unido a las leyes de la física. Exageración. Mantente cercano a la realidad, pero de ser necesario, presenta la acción o pose de una forma extrema para mostrar la idea claramente. Dibujos o poses firmes. Significa tener en cuenta las formas y el espacio tridimensional, dándole volumen y peso a nuestros dibujos. Atractivo visual. Appeal. Es la cualidad que permite captar la atención de los espectadores en una pose, una acción. Es el carisma de la acción. Son técnicas de animación que aplicadas logran que los animadores creemos animaciones con peso, que se sientan creíbles, que se sienta que el personaje tiene vida, que está allí presente en la pantalla actuando y viviendo ese momento especial que nosotros desarrollamos y que es un momento mágico, increíble en el desarrollo. Nosotros, en el Diplomado de Animation Gym, en los cursos por Internet, que como les decía, brindamos hace 12 años, lo vemos en el módulo 1 de Animation Gym. Ahí vemos los principios de animación. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de Raúl Franganillo, que están muy buenos. Este personaje es Naranjita, es un personaje como Luxo Jr. de Pixar, que nos ayuda a aplicar todos los principios de animación y es muy bueno en eso para lo que es el trabajo de animación. Hacemos pruebas donde marcamos, por ejemplo, el peso, la fuerza, la energía del movimiento con esta lamparita, jugando, divirtiéndonos un poco. Con este plato volador entramos en lo que es la acción superpuesta. Es uno de los principios que vamos a ver ahora un poquito más en detalle y en el trabajo de eso que funciona muy bien. Aquí trabajamos con un balón que tiene vida y que expresa a través del movimiento, a través del timing, del tiempo, todo eso. También el timing para dar la sensación de peso en un balón. Está muy bueno. Como pueden ver, son diversos trabajos que desarrollamos en lo que es el módulo 1 de Animation Gym para finalizar en una caminata. En una caminata del sector inferior de los personajes 3D. Entonces, imagínense que ustedes comienzan ahora en septiembre los cursos. A final de septiembre es cuando comienzan los cursos. El 10 de septiembre se cierran las inscripciones. Entonces, ya en diciembre, a partir del 15 de diciembre, ya terminan dominando todo esto de los principios de animación aplicados a personajes muy simples. Un balón que tiene vida, ¿no? La lamparita, parecida a la de Pixar, ¿no? El luxo, que ustedes le dan vida y crean una obra original con algún balón, pueden hacerlo y está muy bueno, ¿no? O sea, aplicar los principios de animación, tener un tutor que es un mentor que te puede corregir tus trabajos. En nuestro caso, trabajamos junto con Manu Menéndez. Él es un animador español que ha trabajado en Illion Studios, que ha trabajado en películas como Mortadelo y Filemón, como en Metegol, Futbolink, también se llama en España. En otras películas como Wonder Park, que ahora se va a estrenar en Estados Unidos. En una cantidad de películas, el tener un animador que te esté corrigiendo, te esté llevando en todo lo que es la formación, es algo muy, pero muy bueno. Volviendo al tema de los principios de animación. Ustedes pudieron ver que hay 12 principios. Estos principios fueron expandidos luego en Pixar a través de ver que el spacing, que es el uso del espacio, también introducía casi que un principio animado junto con el timing. Luego el peso, la energía, el appeal, el atractivo de la forma, se unía también al poses de calidad a través de nuestros personajes 3D. O sea, el set de 12 principios originales lo ampliamos y lo llevamos a 16, 18 principios y los aplicamos en Animation Gym. Animation Gym, escuela de animación 3D, presenta el siguiente vídeo. Mira atentamente este león. No, este no, el otro, el 3D. Fíjate la deformación de la musculatura, cómo se estiran partes de la musculatura y cómo se comprimen. Los animadores nos valemos de la compresión, el squash, y también del stretch, el estiramiento, para quitar rigidez a los movimientos. Así los hacemos más orgánicos y poseedores de mayor dinamismo. Todo esto hace que nuestras animaciones sean mucho más disfrutables por los espectadores. Aunque no lo crean, el squash and stretch puede suceder con objetos rígidos como una lámpara en movimiento. Asimismo, puede estar presente en los músculos faciales de un personaje cuando habla o se expresa. Otro uso que dan los animadores 3D al squash y al stretch es la posibilidad de crear movimientos muy rápidos, llamados smear drawings, en muy pocos fotogramas. Esto se hace uniéndolo a otro principio de animación que se llama la exageración. Trabajados en conjunto, permiten crear cosas increíbles como las que estamos viendo por aquí. Bueno, es hora de definir squash and stretch. ¿Qué mejor que utilizar la definición que utilizan nuestros alumnos en Animation Gym? El squash and stretch es la distorsión de la forma para acentuar el movimiento de nuestro personaje. Y ahí como vieron, pudimos ver uno de los principios fundamentales. Nosotros trabajamos en Animation Gym, lo aprendemos, con un balón con vida. Darle un balón vida no es simplemente que rebote, sino que es expresar la energía, la fuerza que tiene contenida, cómo salta, cómo hace cuando tiene una distancia más grande que cubrir, una distancia pequeña, cómo hay variantes. O sea, los principios no son reglas. Los principios de animación, ténganlo eso muy claro, no son reglas. O sea, uno puede tener aplicados dos, tres principios de animación nada más y una animación funcionar muy bien. El timing es clave. Quizás es uno de los principios que sí o sí a veces está presente. Pero hay otros principios que pueden estar o no. Por ejemplo, el squash and stretch, la deformación, de repente podrían ser personajes que no se deformen para nada. O sea, no son reglas los principios de animación, pero aplicados, en su gran mayoría aplicados, nos permiten crear una animación con un dinamismo increíble. Y yo quiero que vean lo que es, por ejemplo, los arcos de animación. Animation Gym, Escuela de Animación 3D, presenta el siguiente vídeo. Observa estos movimientos. Mira cómo las distintas partes del cuerpo se mueven en trayectorias curvilíneas, llamadas arcos de movimiento. Estos arcos están en todas partes. Un objeto lanzado al aire, el giro de una cabeza, el movimiento de una extremidad y sus partes. En todos lados encontrarás arcos de movimiento. Hay excepciones, los movimientos robóticos y el movimiento de las pupilas de los ojos. A nivel subconsciente sabemos que un movimiento orgánico tiene muchos movimientos en arcos. Si estos no están presentes, pensaremos que el movimiento no está bien o luce robótico. ¿Por qué sucede que un movimiento 3D no tenga arcos? Los animadores trabajamos con dos cinemáticas para mover las extremidades de nuestros personajes 3D. Una cinemática directa que genera arcos naturalmente, ya que así se mueve nuestro cuerpo, moviendo una parte y luego otra y otra. Una cinemática inversa que nos permite mover al personaje desde una extremidad, como una marioneta, esta cinemática inversa provoca, si no es cuidada, que no se generen arcos que se describan trayectorias rectas. Por eso los animadores debemos cuidar mucho los movimientos para generar arcos. Cuando realizamos animación facial y diálogos, al momento de mover los labios debemos crear buenos movimientos de arcos. Al animar nuestros personajes debemos controlar que la cadencia de los movimientos sea adecuada, que fluya, que nada se entorpezca. Para conseguir esto nos será de gran ayuda planificar nuestra animación, tratando de ver los arcos que describen el movimiento de las distintas partes del personaje. Aquí un truco que es utilizado por los animadores de Pixar. Al finalizar tu animación, observa la punta de la nariz de tu personaje 3D. Si esta describe arcos de movimiento, seguramente la animación estará por buen camino. todas las acciones, con unas pocas excepciones, describen movimientos en arcos, leves o circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo de movimiento. Les comento que en Animation Gym, en los cursos de Animation Gym, en el Diplomado de Animación que brindamos por Internet, he tenido alumnos de todos los países de Latinoamérica, todos, 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 todos. Y he tenido también alumnos que están viviendo en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Alemania. Y en la nueva inscripción, que ya vienen avanzando muy bien, recuerden que el fin de inscripciones este 10 de septiembre, voy a tener un alumno que está viviendo en Suiza, que es de habla española, pero está viviendo en Suiza. Y he tenido de todas las regiones de España también, lo cual es muy lindo escuchar los acentos, no solo de Latinoamérica, sino también de España, cuando nos juntamos en las conferencias, donde una vez por semana conversamos, hablamos, respondemos dudas que quedaron de las clases. Es algo que está muy, muy bueno. Bueno, vamos a ver algunos trabajos aquí con Naranjita, bien, con esa naranjita, con la lamparita ahí, este, haciendo fuerza, Naranjita aquí, y aquí haciendo un juego visual que está muy bueno. Bien, vamos a ver algunos trabajos también de Juan Andrés Posada, también con Naranjita. Ahora, recuerden que estos son los trabajos al finalizar el módulo 1, los tres primeros meses de Animation Gym, donde ponemos todos los principios de animación en práctica, y bueno, es un gran desafío, ¿no? Animar la acción superpuesta, como les comentaba, con este tipo de personajes, luego con los balones con vida. Terminamos haciendo poses. Poses, miren, por ejemplo, esta es una de las poses que aparece aquí. Y les quería mencionar de que las poses son muy importantes porque también trabajan uno de los principios de animación, que es el atractivo visual, el appeal, atractivo, ¿no? La puesta en escena es clave. Fíjense el espacio visual que queda hacia la derecha de la pantalla, hacia allá, porque el personaje no está mirando, está mirando hacia abajo, pero da un espacio visual hacia ahí. Se ve bien en silueta el personaje. Ahora aparezco yo por aquí, pero fíjense allí. Y está claro que es una persona que está recostada, como apoya, ¿no? Ahí, entonces, es muy interesante esto del trabajo a través de lo que son las poses. Poses como estas, miren el dinamismo que tiene esta pose, ¿no? Podría ser parte de una animación, luego, porque las animaciones se construyen a través de poses. Hay uno de los principios de animación que hablaba sobre construir la animación con un método de poses, pero también con un método hacia adelante, straight ahead, es otro de los métodos. Y nosotros aplicamos un método más, que es un método de capas, layers. Y es un método también desarrollado y que se trabaja, y se ha trabajado en Pixar, también para hacer animaciones. Y está muy bueno poder aplicar esto. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? de aceleración y desaceleración, ICES. Vamos a verlo en este video, si les parece. Animation Gym, escuela de animación 3D, presenta el siguiente video. Observa atentamente este movimiento. Ahora veámoslo fotograma a fotograma. Fíjate cómo se separan los dibujos en cada cuadro. Cualquier objeto o personaje, al ponerse en movimiento o detenerse, lo hará cambiando gradualmente la velocidad. Este cambio puede ser rápido o lento, permitiendo así crear movimientos naturales. Una excepción a esto son los movimientos de las pupilas de los ojos, las cuales se mueven rápido desde el comienzo. Pero son una excepción a la regla. Podemos definir tres tipos de movimiento. Constante, si la distancia de desplazamiento siempre es igual, algo que hay que evitar. Acelerado, si la distancia de desplazamiento cada vez es mayor. Y desacelerado, si la distancia de desplazamiento cada vez es menor entre cada fotograma. En los programas 3D que utilizamos los animadores, este espacio entre cada fotograma se controla a través de las poses de los personajes y también por las curvas de movimiento y sus tangentes. ¿Te animas a hacerlo? Quiero mostrarles el trabajo de Salvador Rondón, un reciente graduado, que ya mostré algunos trabajos. Módulo 2 y 3. Pantomima es esto. Actuación con el cuerpo. Terminando el proyecto se deshacen de ti. Eso dijo. Bueno, no me importa. Y este es un ejercicio de fuerza, de energía, de fuerza. Como pueden ver, el trabajo ya de módulo 2, que incluye toda la mecánica del movimiento, estamos aplicando los principios de animación. Los aprendimos con personajes muy simples, en lo que es el módulo 1. Y luego en el módulo 2 vemos toda la mecánica del movimiento. Todo esto de fuerza, de energía, de peso, ya es con el personaje. Luego, acción física, principalmente. Y en el módulo 3 vemos el acting. No solo a nivel corporal, como estaban viendo, de pantomima, sino a través de todo lo que es facial, hablar, hacer que nuestros personajes expresen a nivel facial, que es un instrumento único de transmisión. Está muy, pero muy bueno. Quisiera también que tengan un testimonio de Salvador, de su experiencia, de su pasaje por Animation Gym. Es pequeñito, así que véanlo. Y estoy muy contento, la verdad, al darme cuenta del avance que he podido tener en estos cursos de Animation Gym. Pues la animación siempre me ha gustado. Y desde pequeño comencé a aprender de una manera autodidacta. Sí, como todos de pronto en el medio, buscando videos en YouTube. Y de esa manera incluso fue que encontré los cursos de Animation Gym. Pero recuerdo haber leído en el libro del kit de supervivencia al animador, de Richard Williams, una parte que decía, tú no puedes reinventar la rueda. Tú llegas hasta algún punto de tu aprendizaje que vas como muy cuesta arriba, y te das cuenta que necesitas un maestro, un especialista que te enseñe esas ideas, esos secretos que pueden hacer que tu animación crezca de manera increíble y en muy poco tiempo además. Recuerden de qué tienen para contactarse. Por aquí, por aquí, ¿no? Nuestro email, admin.animationgym.com Nuestro Facebook, pueden contactarnos ahora mismo y escribirnos a través del Facebook o a través de WhatsApp, nos pueden contactar directamente o a través de la web animationgym.com, pueden acceder allí. Pueden iniciar el proceso de inscripción, saber sobre los costos en su moneda local. También está por allí toda la información, así que nos contactan, les respondemos. Recuerden, 10 de septiembre, estamos a un mes, pero ya pueden comenzar hoy mismo. Cuando se inscriben, ustedes ya tienen la posibilidad de comenzar a estudiar el programa 3D para estar preparados para el inicio de cursos. Las plazas son limitadas, está bueno de ya saber que tienen disponible su lugar para estudiar animación desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Víctor Escardó, les agradezco muchísimo, 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 muchísimo que hayan podido participar de esta conferencia que hemos brindado. Se sumarán nuevas conferencias, así que bienvenidas sean las sugerencias. Y nos vemos en Animation Gym, en el Facebook de Animation Gym, en el Club de la Animación en YouTube y, por supuesto, en los cursos de Animation Gym en el próximo comienzo. Hasta pronto, nos vemos. Saludos a todos. Gracias a todos, todos, todos los que han participado.